Estamos comenzando a tratar de poner en el lugar que le corresponde a los directores dentro de la reforma del sector de educación. Las competencias también que nosotros tenemos que desarrollar como líderes pedagógicas, como líderes en gestión escolar, pasan por competencias personales, como poder ser empáticos, como poder ser persuasivos, como poder ser pertinentes, motivacionales con todas las personas que están a nuestro cargo. Esa es la escuela que queremos, no una escuela en donde el clima que lo pone el director, no sea un clima tal en cual el objetivo de todos los que trabajan ahí sea darle la mejor experiencia de vida posible a nuestros chicos. Ese reto tan grande lo reconocemos y por eso vemos absolutamente indispensable tener este tipo de procesos de formación, de capacitación, de apoyo a nuestros directores en el cual esta asociación con universidades es absolutamente central. Porque tenemos que asegurarnos que les damos a nuestros directores el estado del arte en lo que se refiere a gestión. Que les damos a nuestros directores una experiencia en la cual ellos van a ser alumnos, pero en los cuales van a tener que vivir ese trabajo de dirigir una escuela. Tienen que vivir e interiorizar todos esos retos de gestión que van a tener cuando ya están ahora en sus escuelas.